Este 4 y 5 de enero, en la explanada del Parque Juárez, fueron colocadas mesas y sillas con el objetivo que los niños de Puebla puedan escribir y enviar sus cartas a los Reyes Magos. La actividad, realizada por el Ayuntamiento de Puebla y la empresa Telcel, abrió sus puertas a los pequeñines a partir de las 10 horas hasta las 18 horas, lo que el día martes sirvió también como preámbulo para el desfile de Reyes. A cada uno de los mayores que acompañaban a los niños, Telcel les pidió que escribieran en la carta su nombre y su número telefónico, con la promesa que recibirán una sorpresa. Los Reyes Magos recorrerán este 6 de enero a todo el mundo para entregar regalos a todos los niños que se portaron bien.